Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les daré a conocer si mis pavas y mis patas que se encontraban cloacas sacaron o no sus polluelos. Bueno, aquí tenemos a mi papita Kika que ya empezó a eclosionar sus huevitos. Están algunos pavitos, pero no sé exactamente, recién creo que está en el proceso de la eclosión de sus huevos. Miren, apenas se le puede ver porque la pava está muy brava. Lo que voy a hacer es retirarles de los cascarones, miren, para que no se, los huevitos que no eclosionarían no se, no se les, no les cubra con estas, con esta cáscara y por eso no les permita que los pavitos salgan. Y ya no me voy a sacar todas las cascaritas. Y bueno, aquí están. Bueno, vamos a ver si los huevitos son los huevitos. Los huevitos que faltan de eclosionar, eclosionen hasta la tarde. Y bueno, si ya no eclosionaron hasta la tarde, los embriones o los polluelitos deben estar muertos o también pueden estar los huevos ya no desarrollados muy bien. Para ver también a mi otra patita que estaba igual casi, en unos de estos días mismo sacaba los patitos casi igual de mi pava Kika. Y bueno, ahorita vamos a ver. Y miren, tenemos una gran sorpresa. Mi patita Piki ya empezó con la creación de sus huevos. Y bueno, ahorita estamos ya en la tarde y vamos a esperar hasta mañana a que esta patita salga ya con sus patitos. Bueno, exactamente no sabía con cuántos huevitos de esta patita se encruecó, pero bueno, mañana vamos a ver. Ya ella saldrá con sus patitos. Ya vemos ahí cascarones que están ya eclosionados. Bueno, aquí vamos a alzar esta tabla de este piso para poder ver a los patitos. Y bueno, aquí ya puedo escuchar algunos chillidos de algunos patitos. Y no sé si puedan ver, miren, aquí está un cascarón en donde un patito está por salir. Y aquí tenemos a mi patita de nombre Piki. Y mañana tendremos la sorpresa de cuántos patitos esta patita sacará. Bueno, hemos tenido una gran sorpresa hoy día. Justo el mismo día están naciendo mis pavitos y también mis patitos. Bueno, les cuento que es una coincidencia, no sé, pero siempre en esta granja ha pasado que siempre dos animalitos de mi granja aparecen. El mismo día, bien una pata o una vaca o una gallina o un cerdito, pero bueno, son dos animalitos que siempre, siempre paren el mismo día. Hoy tuve la sorpresa de que Kika, mi pavita y mi pata Piki están erosionando sus huevos el mismo día. Y bueno, siempre me sucede esto, es algo curioso que les cuento, pero esto es lo que pasa siempre en mi granja. Bueno, y en total, Kika sacó siete pavitos de los once huevitos que tenía. Miren, aquí tenemos a mi pavita Kika que ya le quité el nido que tenía y le bajé al piso para ya, para que ya comieran los dos pavitos. Los sigue abrazando todavía, no salen a comer aún, pero ya les puse su comida y también su agüita. Miren. 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 Bueno, aquí tenemos ya los pavitos que salieron de alimentarse y están tomando su huita. y también mi papita Kika ya se está alimentando bueno bueno a esta papita le voy a tener aquí con sus hijitos solo por este día solo por un día ya que les estamos arreglando otro corral en donde van a estar más protegidos y también más calientitos ya que en la granja donde viven estos pavitos en este lugar hace mucho frío y me han dicho que los pavitos son muy muy débiles para el frío y por eso les estamos preparando otro corral en donde vamos a ponerle plástico taparles todas las aberturas para que estén bien calientitos y puedan estar ahí tranquilamente sin que les moleste ninguna de las gallinas ninguno de los gallos ya que estos son muy pequeñitos y deben tener mucho cuidado para que crezcan sanitos y no se mueran ninguno bueno miren Kika resultó ser también una mamá muy protectora es la primera encruecada de ella y pues cuida muy bien de sus hijos bueno aquí vamos a verle a mi pavita Kika y a sus hijos en su nuevo corral este es el nuevo corral que se les hizo ayer y miren aquí tenemos a mi Kika y a sus pavitos son siete pavitos miren miren ahí tenemos y también les puse ya lo que es su comida y también su agüita bueno este corralito está cubierto con plástico para que se permanezcan calientes y también lo que les puse es el tamo de arroz para que miren el piso para que estén más abrigados bueno y aquí me estoy dirigiendo al corral de los patos voy a ver si mi pata Piki ya salió con sus patitos ayer por la tarde estaban explosionando sus huevitos y hoy vamos a ver si ya los ya los saca con ella y aquí tenemos a Piki ella es Piki y bueno no veo ningún patito voy a ver si están por acá y miren ahí les tenemos a los patitos ya salieron de su cascarón pero todavía no salen salen de su nido a alimentarse pero su mamá ya salió a alimentarse y miren como se puede ver ya están algunos patitos bueno vamos a esperar que decidan salir y vamos a ver cuantos mismos sacó esta patita miren ahí están ahí está Piki tomando su agüita y también ya alimentándose bueno les voy a ver si es que puedo ver de la parte de acá de la parte de acá si como verlos con claridad está debajo de este entablado y miren vamos a ver si los podemos ver y miren ahí están miren ahí están ya los patitos creo que ya todos los huevitos se fusionaron miren pero ahí están son unos lindos patitos y espero que ya salgan para para alimentarlos bueno voy a tratar de retirar algunos cascarones retirarlos para que ellos tengan más espacio y no puedan lastimarse con las cáscaras vamos a tratar de sacarles miren me parece que todos los huevitos que ella tuvo no sé con cuantos mismos se empleó pero creo que todos habían oclusionado bueno veo que todavía están algunos huevitos no se les no los puedo indicar con claridad pero miren ahí parece ahí está uno de los huevitos que no oclusionaron y bueno voy a esperar hasta la tarde a ver si oclusionan porque ayer en la tarde recién empezaron a oclusionar y bueno si veo que todavía algunos huevitos no están oclusionados bueno vamos a esperar y pero bueno tenemos algunos patitos como se puede ver bueno aquí les voy a mostrar a mis patitos que nacieron el día de ayer ya salieron miren miren aquí tenemos a esta patita y también a sus cuatro patitos están más todavía miren ahí están saliendo están uno dos tres cuatro cinco seis patitos esta patita les había contado de que no sabía con cuántos huevos mismo se había enclocado y pues bueno veo que he sacado seis a ver están tres seis acá está otro siete siete patitos miren creo que están están más huevos adentro pero creo que sí no oclusionaron y bueno vamos a ver cuántos huevitos nos sacó de esta pata y miren sí efectivamente aquí tenemos uno dos y tres huevitos que no han oclusionado ya estos no ya no saldrán porque ya pasó mucho tiempo y si ya no los sacó ya estos deben estar estar dañados estos huevitos porque no oclusionaron ninguno de los tres bueno y llevo a la conclusión de que esta patita se enclojó con diez huevitos entonces de los diez huevitos sacó lo que es siete patitos y tres no 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 los sacó miren aquí ya está regresaron a su nido miren ahí tenemos a la patita piqui la mamá de esos patitos y también a picolín que no sé qué sé ahí creo que los está cuidando creo que me vio y y decidió protegerlos y aquí ya tienen su comida que ya salieron a alimentarse y aquí también su agüita miren bueno les cuento que mi pava cory de los trece huevitos que tenía solo uno eclosionó y pues no resultó ser una buena madre porque a los cinco días de haber nacido el único pavito también este murió y bueno vamos a ver cómo le va en su próxima encruecada y esto y esto es lo que les puedo informar de mis pavas y mis patas cuecas bueno y esto es todo en este video espero que les haya gustado y si les ha gustado suscríbanse y denle like al video en próximos videos les estaré mostrando a mis otras dos patas que también se encuentran cuecas y vamos a ver si estas también sacan sus patitos y y y y y y